La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla reportó 18 casos de dengue en su campus de Tehuacán en el Complejo Regional Sur. Esta enfermedad tiene a Puebla en el séptimo lugar nacional con 447 casos y mil más por confirmar, esto según la Secretaría de Salud Federal. A través de sus redes sociales, la Máxima Casa de Estudios anunció que aparte de los 18 casos con dicha enfermedad, también tienen un grupo de alumnos que han presentado síntomas relacionados con la picadura del mosquito, mismos que ya están en observación. La BOAB aseguró que el campus está llevando a cabo fumigaciones periódicas, pues en lo que va del año ya se han realizado cuatro y la próxima está programada para este 14 de septiembre. Como parte de la estrategia para prevenir esta enfermedad, este viernes 14 de septiembre asistirá al campus el doctor Lino Zumaquero, quien es especialista en ciencias biológicas y asistirá para dar una conferencia sobre las medidas de prevención de esta enfermedad. ¡Gracias!